muy buenas buenas en esta semana traemos las tabs de esta canción que se llama genocidal humanoid de system of a down que acaba de salir hace unas semanas algunos me pidieron las tabs aquí está el tutorial espero que les sirva recuerden que también tienen que ver la afinación que es un drop do o drop si como ustedes le quieren llamar recuerden que me apoyan mucho suscribiéndose o dándole like si quieres obtener las tablaturas en un archivo pdf igual te dejo un link en la descripción igual te dejo en las redes sociales en las cuales me puedes seguir también les recuerdo que las guitarras con las que yo grabo todo esto no son top son unas guitarras de gama media entonces bueno pues también que sepan que no están customizadas vienen con las pastillas que vienen del stock o de fábrica espero pronto en un futuro poder customizar esas pastillas o en el mejor de los casos comprar otra de una gama más alta bueno sin más pasemos al tutorial recuerden la afinación al principio del tutorial les dejo la afinación de cada cuerda para que también ustedes puedan afinar sus guitarras vamos a empezar con la afinación de sexta primera la afinación de sexta primera to quinta sol cuarta do tercera fa segunda la y primera re en posición de la pastilla tengo la humbucker que es la primera posición aquí o con esta pastilla en efecto tengo un overdrive lo voy a estar alterrando ahí con un poquito de boost en un acorde que hago que más adelante se los voy a explicar ahí es en donde deshabilito el overdrive o le pongo una distorsión un poquito más bajita con ese mismo overdrive pero lo hago un poquito más ligero muy bien la primera figura sería quinta cuerda sexto traste y dos veces en el octavo traste de la sexta cuerda eso dos veces y después una sola en seis y otra en ocho juntos sería y esto se va a repetir durante estos compases que serían ocho en total esto se repite dos veces completo que serían ocho compases en total la parte de la mano derecha lo pueden hacer tanto alternado o le pueden hacer todo downstroke ya se según ustedes se acomoden mejor yo como me acomodo mejor es haciéndolo alternado pero ustedes igual lo pueden hacer todo downstroke esta sería en la primera figura para la siguiente que sería el la renta de la canción que sería componente constantemente al primer traste todos los que van en el traste uno los hago peligro hacia arriba y todos los que van al aire los hago hacia abajo en esta última nota de ese compás va sin palm muting todo lo demás ya viene con palm muting hasta pasar a esta parte de aquí este primer compás va a ser de la siguiente manera como yo lo hago es 1 0 0 1 0 0 con palm muting y después el siguiente uno lo hago sin palm muting y después pasamos a este otro de acá que sería en vez de poner este silencio va a ser al aire y eso se repite dos veces para pasar a esta siguiente figura esto ya sin palm muting esto ya van con las cuerdas normal quinta y sexta cuerda 1 3 1 al aire 1 3 1 y al aire lento va a ser de la siguiente manera voy a hacer todo este riff que sería de la siguiente manera ahora desde aquí lo voy a aventar no se va a alcanzar a ver todo en la pantalla pero sería de la siguiente manera y esto igual se va a repetir ocho veces ese sería la segunda figura después pasamos a una quinta sería maquintas o power chord que sería en el traste 6 quinta cuerda y cuarta cuerda octavo traste aquí es en donde yo bajo un poquito el overdrive y solamente es este acorde durante estos cuatro compases sería de la siguiente manera para que se vuelva a repetir otra vez el riff y en la segunda repetición vamos a hacer esta variación que sería otra figura que sería quinta y sexta cuerda puede ser hasta cuarta cuerda al aire y estas X son como las cuerdas muteadas aquí a la altura del traste 3 vamos a apagar las cuerdas vamos a tratar de hacerlo con los cuatro dedos y vamos a hacer al aire y se repite venimos con toda esta figura estas dos rayitas que están aquí quiere decir que durante todo el compás vamos a estar tocando este mismo power chord que es en traste 6 quinta cuerda y 8 en cuarta cuerda lo voy a hacer un poquito más rápido sería 6 8 9 13 12 12 9 8 y después vienen esta serie de acordes que sería en el traste 1 quinta y sexta cuerda 3 4 y aquí hay una variación precisamente en estos tres acordes en estos dos acordes yo aquí lo hago en traste 1 quinta cuerda y cuarta cuerda tercer traste para pasar después al traste 2 tercera cuarta cuerda y al aire en quinta que es con palm muting después quinta y sexta cuerda cuarto traste pasamos al 3 hasta este acorde sería de la siguiente manera 1 1 3 4 1 y 3 después 2 con palm muting 4 3 ahora estos dos acordes ahora estos dos acordes tanto este de aquí como este de acá lo pueden sustituir por los acordes igual en quinta y sexta cuerda puede ser traste 1 3 4 4 aquí pueden hacer 8 y después 7 y ya regresan al normal que es el que yo tengo escrito acá lo voy a hacer como está escrito que sería 1 3 4 1 igual si ya también es como que ya si se quieren poner como más exigentes en cuanto al sonido ya que suene igual que en la grabación pues ya también depende de ustedes de su ataque que hagan en su técnica de la mano derecha y esas serían las figuras ya nada más ustedes tendrían que hacer la estructura bien de la canción y bueno básicamente este es un tutorial muy corto ya que este tipo de canciones solo se requiere de aprenderse los riffs y ya nada más ustedes le van dando como la estructura y las duraciones repeticiones que tengan cada riff espero que te haya gustado que te haya servido este tutorial recuerda suscribirte darle like recuerda que me ayudarías mucho suscribiéndote y dándole like eso es de gran 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 ayuda sin más te dejo también las redes sociales en la descripción y pues esto sería todo por este tutorial nos vemos la siguiente semana bye bye